¡h Hola a mis pasiones que tal cómo estáis! espero que estéis muy bien pues hoy vengo con un vídeo de nuevo en este caso pues es para enseñaros como... estoy preparando el cumpleaños su primer anito que ya queda poquito, y os voy a enseñar de las cosas que estoy comprando nuestros días, corriendo para acá, para allá, para acá, para acá, y os voy a enseñar cómo estoy haciendo las cositas, a ver que si os gusta este vídeo, os quedáis conmigo. Bueno, pasión, y pues lo primero que os voy a enseñar es lo que he comprado, en este caso, que he comprado cosas para las chuches, a ver, en el cumpleaños del niño no va a ver niños, y yo creo que es el único niño que va a ver, pero como nosotros todavía somos niños, así que les he comprado bolsitas de chuches, para los que van a venir, que parecen niños también, así que nada, os voy enseñando a ver, nada, estas son las cosas que he estado comprando para el cumpleaños de Seri, bueno, esto, más esto por aquí, esto van para, para la bolsita de chuches, eso quedan para los niños, pues eso, pues nada, lo primero que hemos comprado son las cucharitas para la tarta, aquí está, vienen en este caso, a ver, bueno, vienen 15 unidades, esto, esto todo lo hemos comprado en una tienda a por mayor, que es en Cobo Callejas, es una tienda de chinos, vamos, y los que viven en Madrid, pues lo conocen perfectamente, que están por la brada, en Cobo Callejas, ponen en Google Cobo Callejas ya os salen, y nada, pues es una tienda de, que vende cosas de cumpleaños, de bautizos, de bodas, vende todo, pero a por mayor, entonces, pues nada, hemos comprado esto, cucharitas, hemos comprado platos, para, pues para patatas, para bollerías, para, ¿qué más? He comprado dos, más o menos seríamos, vamos a ser más o menos, no lo sé, pero vamos, más o menos seremos unas 20 personas, y aquí, pues pondré cosas, para picar, cositas, ya os enseñaré lo que voy a preparar, solamente ahora os voy a enseñar lo que hemos comprado, y ya os enseñaré, pues, las cosas que voy a poner para comer, estos son los cumpleaños, o sea, para la tarta o para picoteo, esto también para picotear, para frutos secos, y todas esas cosas, como he dicho antes, no va a haber niños, creo que es solamente una amiga mía, es la que va a venir con niños, pero con dos, y nadie más, no tengo aquí primos, así que no, mi primo, el único que tengo aquí, pues está, y nada, a ver, esto, esto es para los que se explotan por el aire, pero con colores, para cuando sofremos las velas, pues lo ponemos así como una explotación y todo eso, para que salpique como, estas cosas, yo que sé, mira esto, no sé, mira esto, no sé, a ver, coreanudor y multicolor, pues eso, que explota y suelta colores, a ver, que bueno, he comprado dos, a ver, es la primera vez que se logró hago un cumpleaños, así, porque en mi cumpleaños no compro estas cosas, lo único que compro es cumpleaños y happy birthday, y ya está, bueno, pues estas son las bolsitas donde vamos a poner las chuches, para los mayores, aquí, bolsa de chuches, y aquí vienen 10 unidades también, estas me costaron 70 céntimos, las 10 unidades, esto también, 70 céntimos, los platos, creo que unos 50, son 10, los platos estos también unos 50, que vienen también 10 unidades, he comprado dos, estos me valían 90 céntimos, que explotan, los vasos que vienen también 10, creo que es, 10 unidades, que valen también 70 céntimos, y vienen un conjunto, he comprado dos, las fajitas, lo mismo, 70 céntimos, vienen 12 unidades, y bien he comprado dos también, que más, los globos, esto que pone aquí feliz cumpleaños, esto creo que me costó 70 céntimos, esto también me costó 70 céntimos, esto es para soplar, algo así, como pip pip, no, no sé cómo se llaman, pero pone aquí matasuegras, no tengo suegras, pero bueno, a ver, matasuegras, ¿por qué no me la han puesto? Madre mía, más happy birthday, feliz cumpleaños, esto viene así, miren qué bonito, una guinarlas, qué bonita es, esta creo que me costó unos 50, sí, vienen así, unos 50 me costó este, vamos a ver qué más, globos, 70 céntimos, que vienen 6 piezas, qué más aquí, más globos, de feliz cumpleaños, una pieza, esta creo que también me costó 70 céntimos, ay, qué más por aquí, otro globo más, le voy a llenar la casa de globos, a ver, como viene una pieza, pues entonces, claro, este es el pack de, para limpieza la manita, y este también me costó 70 céntimos, 70 céntimos, vienen 20 piezas, a ver, más globos, más globos, qué más, abelita, ay, qué cookie, a mí me costó 70 céntimos, qué bonita, qué cookie, por favor, más papel de estos, qué más, bueno, solamente, bueno, este de un año, un globo, que pone un año, un año, que también me costó 70 o un euro, más de un euro no creo que me haya costado, a ver, esto es un mantel, que me costó también un euro 50 o un euro, por aquí, ahí, mantén la mesa, que es así de decoración, voy a poner la mesa, he comprado dos, aquí está otro, y, y esto es también como una guinada, pero pone felicidades, solamente pone felicidades, mira, queda así, así, y ahora os voy a enseñar las chuches que voy a poner en estas bolsitas, para ir dándoselos a mis amigos, que van a venir, que son también muy niños, así que nada, os quedáis conmigo, bueno, seguimos con el vídeo, bueno, aquí os traigo las chuches que voy a poner en la bolsa, en la bolsita hace de chuches, voy a poner, como he dicho antes, lo repito de nuevo, no tengo niños, tengo solamente dos, si son mayorcitas, así que no me pasa nada, y nada, pues les voy a poner de estos, que vienen 20 unidades, y van mezclándolos y tal, también les voy a poner esto, 20 galletitas, que vienen 32 unidades, esto es en una tienda, que también está en Madrid, os voy a dejar dónde está la dirección, que viene, que vende cosas, no es por mayor, pero en bastante cantidad, y son mejor que ir a un supermercado, entonces, a mí no ha salido, bueno, a ver, rentable, rentable, no es muy rentable, si vienen muchos niños, sí que es muy rentable, o mayores, o fiestas así, pero si vienen dos personas así, pues no, no es rentable, la verdad, yo empecé a coger, a coger, a coger, y al final se me fueron 80 euros, pero bueno, no pasa nada, luego os enseñaré dónde queda la tienda, que está muy bien, por ejemplo, esta caja me costó 4 euros 50, y vienen 32 unidades, esto creo que me costó unos 5 euros, o 4 euros, más o menos, por ahí, esto me costó 1 euro, y la caja esta creo que nos costó 8 euros, esta es una, como veis aquí, mirad cuántas chuches tienen aquí, a ver, a ver, por aquí, no, nos costó 9 euros, nos costó 9 euritos, sí, mirad, pero tiene un montón de chuches, como veis, es un cubo entero, no sé cuánto pesara este cubo, a ver cuánto tiene, tiene un kilo y medio de chuches, aquí, ¿ves? y está muy bien, cubo de cumpleaños pone aquí, está súper bien, luego, como hemos comprado estas, las bombas estas, las esponjas, a mí me encantan, estas no las voy a poner en las bolsitas, sino vamos a ponerlas así, para completar, y luego los bombones, esto nos costó 7 u 8 euros, 7 u 8 euros, y vienen, vienen en pesos, no ponen aquí, no ponen cuántos, pero vamos, ponen esto, no sé lo que es, peso, pone esto en peso, pero no se lo, me imagino que un kilo, un kilo, un kilito, un kilo, un kilo, y aquí está, un kilo, y nada, hoy vamos a enseñar cómo vamos a preparar la bolsita, de las chuches, y esto, y esto, estas colosinas, las vamos a poner en los papis, las vamos a ponernas aquí, y a ver, también tengo por aquí, estas bandejitas, para poner, pues, los salados, las cosas saladas, las típicas, tacos, y cosas así, breguas, no sé si sabes lo que es, que son como rellenos de pollo, y tal, vamos a picotear, y cosas así, y frutos secos, y todas esas cosas, y así es, estas son bandejitas, bueno, pues, vamos a enseñaros cómo rellenamos las bolsitas, bueno, pues, empezamos con el relleno de las bolsitas, aquí tengo las pinches, bueno, vamos a empezar primero, con las cositas grandes, para ir rellenando los bolsitas de abajo, bueno, vamos a empezar primero, con las cositas grandes, para ir rellenando los bolsitas de abajo, bien, ahí está el otro, con las cositas grandes, y las cositas grandes, y las bolsitas grandes, así, con los bolsitas grandes, y los bolsas grandes, Y ahora poner aquí el vapor, aquí, rica rica, un caramelo de pica pica también, otro parecido rica pica, un caramelo de desinfancia, más caramelo de pica chica, otro caramelo de ahí, y uno más grande para que se vea. Y así quedaría nuestra bolsa súper bonita, así, nos quedaría nuestra bolsita, la cerraríamos así, o sea, yo creo que tendríamos que bajar la bolsita, ahora va a ser, y ahora va a ser así. Vamos a comprar mucha chiche. Vamos a comprar una bolsita, así. Así, bueno, a lo mejor en la siguiente bolsa voy a poner un poco algo, pero bueno, más o menos se quedaría así, las chichas. Hola, mis pasiones, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Just a poco, así. Vamos a celebrar nuestra bolsita, por ejemplo, a sudo de baño. Y ahora os voy a sacar otra integración, todo este casero. así que os enseño un poquito por aquí como es a ver, mira, esto es vamos a cerrar esto a ver, por aquí hemos hecho chuchas patatas, otros secos aquí las bolsitas las bolsitas que hemos arreglado antes para dar el regalo pues aquí ensalados a ver, esto lo voy a enseñar está todo hecho en casa hemos hecho todo nosotros tacos, mini tacos como sushi pizza y floritos de primavera aquí es lo mismo pero se añaden las mini hamburguesas empanadas de pollo, champiñón y atún aceitunitas aquí es lo mismo aquí hamburguesas mini hamburguesitas una tortilla que no falte aquí lo mismo también los tengo tapaditos hasta que vengan mis amigos y nada, las bebidas y nada, las bebidas Coca-Cola San Simón bebidas y nada mi niña que va a cumplir un año aquí, feliz cumpleaños me lo he hecho por aquí y nada y nada pasiones hasta luego se enseña la tarta que marzo ha quedado preciosa happy birthday to you cumpleaños 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 cariño el